¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo tiempo para tus jueguecitos. ¡Han llegado antes! No tenemos tiempo después. Iremos por la escalera. ¡Gracias! ¿Qué es este sitio? Ni idea. Y no me gusta la pinta que tiene. Cerrada. Activando cerraduras. Prueba de prototipos en curso. ¡Hada! Hemos descubierto cosas fáciles desde este lugar. ¿Vas a pedirle directivos un poco con los nuevos prototipos? Llevan cargas explosivas. ¿En qué demonios estaba pensando? Cuando la pillemos, se lo preguntaré. ¿Qué le da a responder? Estoy tratando de abrir la carácter, pero la seguridad es muy fuerte. Intentaré piratizarla. Aún más, podéis abrirla manualmente. Ocúpate de las interferencias. Yo ayudaré a Hanigan con la seguridad. Detectada violación de seguridad en sala 0. Detectada violación de seguridad en sala 0. Detectada violación de seguridad en sala 0. Lo estáis haciendo bien, estáis a hacerlo bien. Detectada violación de seguridad en sala 1. Detectada violación de seguridad en sala 0. Detectada violación de seguridad en sala 1. Detectada violación de seguridad en sala 0. Aguantad, ya casi está. Detectada violación de seguridad en sala 0. Desactivando cerraduras de sala cero Miro despejando Vamos a por ella ¿Qué demonios es eso? ¡Recibido! ¡Ríndete, Juan! ¡Eres nuestra! No hay que enviar a un niño a hacer el trabajo de un soldado Ha sido divertido ¡Adiós! ¡Ada! A tu amiga le gusta hacerse la duda Siempre ha sido así ¡No la pierdas! ¡No lo haré! ¡Recibido! ¡Allí! ¡Córtale el paso! ¡La tengo! ¡Ah! 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 ppu!! ¡Ah! ¿Quiz? Leon, ¿qué haces aquí? Baja el arma, Chris Es una testigo clave, la necesitamos ¿Una testigo? Ella es la causante de todo esto No, no ha sido ella, ha sido Simmons El consejero de seguridad nacional ¡He perdido a mis hombres por su culpa! ¡Y yo he perdido a más de 70.000 personas! ¡Y al presidente por culpa de Simmons! Trabaja para New Umbrella ¿Sabes lo que significa? Sí, lo sé ¿Y aún así quieres proteger a esta mujer? Sí Capitán ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡Lo voy a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo Muy bien La BSA se encargará de Hada Vosotros de Simmons ¡Krish! Sé que harás lo correcto Seguro que podemos confiar en él Lleva en esto tanto tiempo como yo Confío en él Muy bien Venga Vamos a por Simmons ¡Krish! 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 Leon, Elena, responded Si la información de Sherry es correcta, Simmons debería estar ahí delante Tened cuidado Hannigan, corto Leon, ¿te parece bien? Nuestro objetivo es Simmons, siempre lo ha sido No te arrepientes de no haberla seguido Ya nos ocuparemos de Hada después Ahora tenemos que centrarnos en Simmons Muy bien, vamos a por ese hijo de perra Recibido ¡Simmons! Vaya, menuda sorpresa ¡No! ¡Esperad! Ah, agente Birken, justo a tiempo Arresta a esos dos y llévatelos, por favor Me han dicho que estuvo implicado en el ataque ¿Es cierto? ¿Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando? ¡Contésteme! Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial No veo cómo matar al presidente puede ser bueno para el país ¿El presidente está muerto? Eso se lo podemos agradecer a Lee ¡Maldito sea Simmons! Acabad con ellos ¡No! ¡Matos! ¡Algo nuevo! Esos dos todavía nos sirven Deberíais ser más prudentes Vale, vale ¿Cuál es el plan, héroe? ¿Puedes llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry ¿Valemos acabar? Tengo mejores cosas que hacer ¿Y qué vais a hacer vosotros? Eliminar a Simmons Aquí hay información que podría detener el virus Simmons la quiere Gracias Llamaré al Force Y solicitaré protección ¡En marcha! Alerta a los hombres de afuera Me ha pillado Bien jugado ¡ koşad Dougal! ¡Suscapa! ¡Venga! ¡Gracias!